Mira, aunque esté dormido, no me sabe para ayuda que no pudo venir. Sí, que ahora está chabón, ya no puede salir los fines de semana porque ahora lo tiene un hijo trabajando en los fines de semana. ¡Ja, ja, ja! Bueno, está chabón porque él lo tiene libre en Pampes. Porque esas son sus vacaciones. No, no, él no va a trabajar, no, porque va a estar en vacaciones para Pampes. Y no por eso, pero lo vino a ti. Ah, bueno. Pero no, hermano, te extrañamos. Ah, no, claro, claro. No, que está jodido. Te extrañamos. Ah, no, claro, va a ser parte. Y si la haces parte aquí, mamá. No, 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 no. Es parte de los héroes.